Hola, ¿cómo les va? Desde este Rincón de los Fierros a Punto, hoy quería comentar con ustedes algunos aspectos sobre el silo forrajero. Ese silo que se hace con maíz picado, o con cebada, o con sorbo, o con pasturas premarchitadas. Con la máquina picadora, normalmente del contratista, y las bateas o camiones donde la máquina descarga. Acá, en este proceso, hay ocho etapas que son todas iguales de importantes. La primera etapa es el picado, donde buscamos precisión en el tamaño y la uniformidad de partícula. Después viene el transporte, donde buscamos aprovechamiento del tiempo y del volumen de las bateas. Después viene el desparramado del material del encilado sobre el silo en pequeñas capas, cuando hablamos de un silo trinchera, un silo bánker o un silo torta. Después viene el compactado, para extraer el aire de la masa de silo. Después del compactado, viene el tapado, para evitar que entre aire o humedad. ¿Por qué necesitamos que no entre aire y sacar el aire? Porque acá hay un proceso fermentativo, como sabemos, donde actúan las bacterias que consumen el aire y luego se mueren cuando se quedan sin aire. Y después actúan las bacterias que bajan el pH y que también se mueren, cuando el pH es lo suficientemente bajo. De acuerdo con todo esto, el silo queda estático. Y queda estático después que lo tapamos y que pasaron 30 días, según estudios recientes. De los que nos habla el especialista Abdeladi en las reuniones de productores de carne y de leche. Las otras etapas son el destapado para la extracción, la extracción y el vuelto a tapar. Todas estas consideraciones, todas son iguales de importantes, los ocho puntos. Los contratistas de picadores, en su página, ofrecen excelentes recomendaciones acerca de estos puntos. Preocupados porque, u ocupados en el sentido de que al contratista se le exige en el momento del picado, un montón de cosas que están bien que se le exijan. Pero también es cierto que es necesario continuar en las etapas posteriores con el igual nivel de exigencia. a fin de lograr el máximo rendimiento de una inversión alta, como es la del silo forrajero. Inversión alta, pero que realmente es la fuente de nutrientes más rica por unidad de superficie. ¿Verdad? Es la que más rinde el silo. Si trabajamos con lotes no demasiado grandes, con lotes de hacienda, a decir, con rodeos no demasiado grandes, es cuando pasan a convenir las embolsadoras para hacer el silo bolsa. Bueno, espero que estas consideraciones les sea de utilidad y nos vemos en una próxima edición de los fierros a punto. Muchas gracias.